Hoy salgan a jugarse el futuro y un equipo es ante todo un estado de ánimo, así es que salgan a crearlo, un equipo es ante todo un sentimiento, salgan a provocarlo, un equipo, si un equipo es un camino en común, un equipo es una aventura. Hoy en este circuito, famosos y contendientes, se juegan la supervivencia. Esta mentalidad, que sea solo ganar, solo va a ser esa, vamos a mantenernos unidos todos, somos unos guerreros, por eso estamos aquí. Pero atención atletas, tengo un anuncio muy importante que hacer. Hoy el hexatlón cambia de nuevo, hoy el hexatlón vuelve a agitarse, vuelve a sacudirse. Gracias por ver el video.